hola buenas noches bienvenidos un día más al análisis del mercado las criptomonedas y como siempre empezaremos con el bitcoin que hemos tenido otro día más con fuertes caídas pero creo que hemos tocado el suelo hablábamos a la mañana de la posibilidad de que cayese a esta línea roja si en algún momento perdía esta línea azul y el soporte de los 11.061 lo ha perdido ambas hoy con mucha fuerza y se ha ido a esos mínimos más o menos hablábamos que podía quedarle de caída pues unos 500 puntos decíamos o 550 al final han sido unos pocos más un poquito más de la caída de ayer a la mañana más o menos estábamos calculando cuando ya veíamos las caídas a dónde podía hacer el mínimo y en el disco hemos puesto que más o menos el mínimo podía hacerlo en la zona de 10.450 y el mínimo ha sido pues 10.469 en este gráfico muy cerquita donde lo teníamos anotado bueno en realidad había una línea de tendencia donde poníamos que podía caer ese mínimo y más o menos ha caído justo en ese punto no ha rebotado más o menos en la línea de tendencia roja la que teníamos dibujada estos días que decíamos que posiblemente sea la línea que continúe con él con el proceso alcista porque veíamos que la línea azul era más demasiado inclinada porque si hubiésemos seguido esa línea a final de año estábamos muy por encima de los 20.000 entonces con esta línea roja para final de año estaríamos por encima de los 15.000 más o menos no estaríamos en no estaríamos tan alto y llevaría una tendencia como más estable no bien en cuanto a las algo y pues se han visto arrastradas también ya decíamos a la mañana que las algo en las veíamos bastante mal bueno veníamos viéndolas mal ya desde hace tiempo veíamos viendo techos en muchas de ellas que todavía estaban sin confirmar del todo rupturas de línea de tendencia que sí que ya estaban empezando a decir que la cosa no pintaba muy bien y salvo alguna excepción que contadas con el dedo los dedos de una mano que hemos estado comentando pues por ejemplo como jst que la comentábamos ayer en el grupo de discor también pues que era la única que destacábamos el día anterior pues salvo dos o tres el resto pues han sucumbido al movimiento del bitcoin el movimiento no sólo ha sido el bitcoin también las bolsas han corregido pero es algo normal o sea tampoco es algo que sea fuera lo normal fijaros este es el sp500 una corrección fuerte pero es que ni siquiera está tocando la línea de tendencia alcista ya decíamos estos días que en algún momento se tiene gato se tiene que acercar a esa línea de tendencia del movimiento ni siquiera hemos caído al máximo anterior en el sp500 sí que es una caída fuerte evidentemente lleva una subida tremenda pero es que ni siquiera hemos tocado el soporte es que podemos caer tranquilamente al soporte o a la línea de tendencia y no pasa absolutamente nada y la gente ya está que si explotó la burbuja que si no sé qué o sea gente que quiere llamar la atención más que nada porque dentro de a ver esta gente son los que están diciendo que va a bajar desde desde que estábamos en esta zona de 2500 del sp500 decir que ahora está ya que hasta ya la burbuja cuando llevas diciendo que va a bajar desde los 2500 2600 estando en 3600 es hacer el ridículo es hacer el ridículo una vez más porque esto está alcista aquí no está ya un nada aquí está haciendo una corrección por ejemplo todavía ni siquiera toca la línea de tendencia entonces decir ya que está ya la burbuja es oportunista intento de llamar la atención que igual pues si lo consigues un día que está bajando mucho claro la gente que busca que ha pasado que ha pasado llamas la atención con este diciendo hasta ya la burbuja no estás llamando la atención nada más dentro de dos meses cuando esto siga subiendo o por lo menos no baje se apoye en la línea de tendencia y esté por aquí todavía la gente se ha olvidado de la tontería está de hasta ya la burbuja de que has metido la pata hasta el zancarrón pero tú ya has conseguido lo que quería llamar la atención lo mismo que en el bitcoin en el bitcoin también hoy ya empiezan los catastrofistas de nuevo que si nos vamos al 8400 que si no vamos al 5000 que si hay que rellenar el hueco del 9700 o sea cosas que es para llamar la atención no tiene ningún sentido si no hemos tocado ni siquiera el soporte de 10200 ni siquiera lo hemos tocado que es donde podría ir que es el máximo anterior y ni siquiera lo hemos tocado estamos como en el mismo caso que el sp500 hemos roto el máximo anterior no hemos caído ni siquiera a corregir al máximo anterior que esto es un pullback que no había habido y que está habiendo y la gente ya empieza que si 8400 que si no sé qué que si 5000 si no hemos roto ni la ni la línea alcista que teníamos dibujada llamar la atención es lo único que quieren esas personas y lo consiguieron en su momento aquí cuando estaban venga a decir que esto era una distribución y que íbamos a caer a 5000 luego la gente se olvida que han metido la pata hasta el zancarrón y que ha subido desde los 9000 hasta los 12000 y vuelven a hacer caso a esa misma gente que ahora vuelven a decir la misma chorrada dentro de unos meses dentro de dos meses el bitcoin estaba 13 mil dentro de dos meses esa gente seguirá diciendo las mismas tonterías y seguirá viendo gente que cuando haya una mínima corrección de 300 dólares se lo crea porque es así porque llaman la atención y es lo que quieren y lo consiguen consiguen llamar la atención con esas cosas pero no tiene ningún sentido si ni siquiera hemos caído al soporte de 10200 si hemos perdido aquí una línea la línea azul que estaba muy bien pero ya decíamos que esa línea era probable que no aguantase hasta final de año que era muy inclinada esta línea azul a final de año nos llevaba a una zona de vamos a ver diciembre nos llevaba por encima los 20.000 claro normal se va a otra línea un poco menos menos acelerada la línea roja ya lo decíamos hombre podría haberlo hecho de otra manera como decíamos a la mañana podría haberse mantenido por encima de la línea azul todavía un tiempo más y romper la masa más adelante y no perder el soporte de 11.061 claro también a veces les viene bien romper un soporte para realizar esto y hoy era el día propicio con caídas de la bolsa con todo cayendo día propicio para hacer eso asustas a la gente luego están los asustadores profesionales estos que no hacen ningún favor a nadie sólo se hacen favores a ellos queriendo llamar la atención con estos con estas cosas de que si cae a 8400 de que si cae a 5000 asustadores profesionales que no ayudan a nadie lo que hacen es perjudicar porque seguramente que ahora habrá gente que está vendiendo hoy cuando seguramente habremos tocado el mínimo ya si no estamos ya cerca del mínimo si no lo hemos tocado no andará muy lejos para mí que lo hemos tocado pero bueno igual puedo estar equivocado y todavía puede bajar un poco más pero esta gente que asusta a todo el mundo asustadores profesionales lo único que hacen es perjudicar a la gente porque la gente ahora saldrá pensando que se va a ir a 5000 y cuando llega a 12.000 que van a hacer esa gente les vas a decir tú que compren otra vez el mismo que les está asustando ahora les va a decir que compre a 12.000 no le digan tranquilo no que ya bajará a 5000 y llegar a 14.000 no tranquilo ya bajará a 8.000 y seguirá subiendo y se habrán quedado fuera por culpa de estos asustadores profesionales entonces así está el panorama no hoy día complicado y día complicado ayer pero daros cuenta que esta caída no es más que esta que hubo aquí aquí hubo una caída más grande y qué pasó cuatro días después nuevamente al mismo nivel de donde había salido la caída que puede pasar aquí por lo mismo cinco días después que estemos otra vez en los 11.800 y que habrá pasado nada que aquí les han asustado a todo el mundo han salido y dentro de poco hoy 11.800 que hago compro otra vez que han perdido ya tienen menos bitcoins porque aquí dónde van a comprar luego aquí vendrá el típico que dirá sí sí yo he vendido en 12.000 y he comprado aquí en 10.500 mentira mentira porque estás diciendo que va a caer a 5.000 o 8.400 así que no no cuentes cuentos no cuentes cuentos dilo ahora que has comprado ahí di que has comprado y no digas luego no si compré vendí y compré aquí mentira porque estás diciendo que va a ir a 8.400 o a 5.000 así que no digas que has comprado aquí estás diciendo que va a caer yo te digo que de aquí va a ser difícil que caiga mucho más pero la gente no la gente solo ve que ha caído de 12.000 hasta aquí y se creen que alguno ha vendido aquí y ha comprado aquí no no porque están diciendo que va a caer más cómo vas a comprar ahí entonces que eres tonto estás diciendo que va a caer más y compras aquí luego eso sí cuando recupere dirán que han comprado aquí cuando recupere y estemos en 11.400 habrán dicho es que he aprovechado de 12.000 a 10.500 mentira mentira no porque estás diciendo que va a caer más no me digas luego cuando llega a 11.400 que has vuelto a comprar en 10.500 porque es mentira seguramente será mentira que has salido a 12.000 porque ya estabas bajista de antes cuando estaba por aquí por la zona de 11.100 la gente estaba súper bajista entonces nadie aprovecha esta subida o casi nadie de esos que estaban bajistas la gente que estaba normal pues igual ha aprovechado esa subida claro la gente que estaba bajista esta subida no la ha aprovechado ¿por qué? porque aquí ya estaban diciendo que nos íbamos por debajo de los 9.000 entonces ya de hecho ya vender a 12.000 es mentira porque ni siquiera estaban compradas y comprar aquí tampoco es verdad porque ya os digo que no ha comprado nadie hoy de esos si han comprado es que están mintiendo entonces porque están diciendo que va a caer a 8.000 y pico entonces son tontos si han comprado pero solo hablan por hablar hoy es un buen día un buen día para atraer a gente diciendo que nos vamos para abajo claro un día perfecto para decir eso nos vamos para abajo al 5.000 está bajando la gente pues entra a ver qué pasa qué pasa que nos vamos para abajo hacen eso llaman la atención nada más dentro de dos meses han fallado como una escopeta de ferias igual que fallaron aquí dentro de dos meses se verá y da igual han conseguido llamar la atención que es lo que querían y seguirán con su misma historia de que nos vamos al 5.000 nos vamos al 5.000 hasta que no lleguemos al 30.000 esa gente va a estar ahí dando el coñazo que nos vamos al 5.000 5.000 8.000 o el nivel que se les no sé que se planteen ahí van a estar no sé cómo no pierden credibilidad no lo entiendo porque fallan una y otra vez o sea es que desde que empezamos la subida desde esta zona de aquí desde abril ya estaban que nos íbamos a 3.000 que nos vamos a 3.000 se perdió en el tramo este alcista porque esto era según ellos techo y vamos a corregir se perdió en toda esta subida aquí otra vez lo mismo nos vamos al 5.000 6.300 6.700 otro tramo de subida que se han perdido aquí también ahora nos vamos a no sé dónde pasará lo mismo dentro de unos meses estará más arriba se habrán perdido toda la subida desde abril o sea desde los 6.800 se han perdido todo y encima le están metiendo a la gente el cuento de que cada vez que hay una caída un poco fuerte de que va a caer pues hombre de momento está en la tendencia alcista no hay síntomas de que esto vaya a cambiar de tendencia y no hemos ni siquiera tocado el soporte de 10.200 que igual cae a 10.200 puede que caiga y que puede caer un poquito más pues vete tú a saber igual pero no nos vamos a ir a los 5.000 ni a niveles inferiores vamos es que es que no cabe en la cabeza de nadie ni aunque o sea ya bastante corrección hemos tenido en dos días y bastante corrección ha tenido ya hoy la bolsa puede caer apoyarse un poquito en el máximo anterior o incluso en la línea de tendencia pero esto no es que ha estallado ninguna burbuja para que estalle una burbuja tiene que haber una burbuja y donde hay burbuja no es en precisamente la bolsa donde hay burbuja es en la creación de dinero en la impresión de dinero es donde está la burbuja entonces bueno yo pienso que hemos tocado mínimos no lo sé si será o no será puedo estar equivocado y puedo bajar a 10.200 todavía o incluso un poquito más abajo pero lo que no se puede hacer es meter miedo a la gente así sin ningún motivo porque cuando pierda el 10.200 entonces igual sí que hay motivos para alarmarse mientras tanto no hay ningún motivo para alarmarse ninguno es una caída como esta de aquí menos que esta de aquí y está acompañada de caídas fuertes en la bolsa por lo cual es algo especial no es algo que haya pasado justo en el bitcoin que el bitcoin se vaya a desplomar porque sí ni nada por el estilo la bolsa mañana puede recuperar perfectamente y el bitcoin también perfectamente puede que no pero perfectamente puede que sí no hay ningún motivo para que continúe cayendo ninguno ninguno ha caído a un punto donde era normal que pudiese caer ha hecho un pequeño pullback a la zona de 10.200 ni siquiera lo ha tocado ni siquiera lo ha tocado bien vamos a ver el gráfico en horas un poco para ver lo que está pasando hemos tenido básicamente dos caídas fuertes esta la primera que fue ayer y después esta mañana que parecía que estábamos ahí como queriendo hacer un suelo al final no ha roto la resistencia y se ha caído de nuevo ahora parece que aquí está haciendo otro suelo y parece que quiere salir rápido a la alta es posible que mañana lo tengamos otra vez en 11.200 o incluso 11.400 así que fijaros lo que os digo la gente hoy con las manos en la cabeza y mañana igual otra vez en 11.400 en principio tenemos esa línea de tendencia bajista que va a ser la resistencia que tengamos por batir el rebote bueno ya habéis visto donde ha sido en la línea o sea es que no de momento no ha habido nada como para decir que nos vamos a ir a no sé dónde ha habido una limpieza de mercado tremenda encima y eso es muy importante porque deja el espacio por arriba muy limpio para subidas porque aquí todos los stops que han tenido que saltar han saltado ya y la facilidad con la que puedes subir luego este tramo es mucha porque ahora ya no hay el mercado está limpio digamos se ha limpiado con esta caída y era una caída que se necesitaba en la saltcoin se necesitaba más que en el bitcoin por eso no pensábamos que en el bitcoin hubiese tanta caída pero en la saltcoin ya estábamos muy negativos desde hace días o sea que ahí tampoco es algo que nos haya sorprendido demasiado vamos lo que me ha sorprendido es que el bitcoin caiga tanto podía haber estado en esa zona un par de días ahí consolidando y podía haber no sé vuelto luego al alza tranquilamente pero el bitcoin pues también se ha ido para abajo y ha sido también lo que ha ayudado a que las altcoins pues al final tengan esa corrección que necesitaban pero hay alguna que está bastante fuerte vamos a ir viendo cardano por ejemplo ha caído a soporte línea de tendencia esta morada bajista y en esa zona parece que yo creo que hace mínimos cardano hay alguna otra como a eternity que también ha caído a soportes fijaros a esta línea horizontal que tenemos aquí abajo en los 1394 y también ahí parece que rebota tiene una línea de tendencia muy escarpada en cualquier momento la puede superar Algorand sigue cayendo y todavía bueno podría caer algo más no nos fijamos todavía mucho de Algorand AMPL caída fuerte decíamos que posiblemente en esta zona de los 7011 rebotase y justo ha rebotado en 7050 y está casi en casi en 98700 así que una que ha dado una oportunidad de oro por ejemplo ANT sigue cayendo y posiblemente caiga más ARDR había roto esa línea de tendencia posible rebote a la línea de tendencia en los próximos días porque está en otra zona de soporte esta zona de aquí seguimos un poco bueno ARPA se ha desmarcado de la tendencia bajista hay algunas que se han desmarcado esta pues ha recuperado la línea de tendencia y la verdad es que tiene buena pinta ATON un 10% abajo también era normal después de tanta subida pues ha roto la línea y poco a poco va hacia el soporte de los 4561 hay algunas que seguirán de resaca todavía mañana seguramente otras pues empezarán a rebotar ya van también cayendo y rompiendo esa línea aunque todavía no rompe la principal que es la roja mientras no la rompa pues puede aguantar básica tensión token ha seguido con su caída hacia el nivel inferior los 2618 puede caer todavía un poco más igual depende de cómo cierre esta vela hoy bitcoin cash solo un 1,60% bueno estas al final bitcoin cash das y todas estas siempre son más reticentes a caer ya hemos visto otras caídas 10% 12 no sé qué y estas un 1,6 nada más normal tampoco es que había subido gran cosa así que es normal que no caiga mucho bqx rompe ya esa figura y hace el hombro cabeza y hombro así que puede continuar con las caídas las altcoins algunas lo van a tener más difícil para recuperar otras pues igual más fácil pero algunas lo van a tener difícil brd también queriendo aguantar el soporte con uñas y dientes lo ha perdido durante el día pero parece que está intentando cerrar por encima bitcoin cash sv solo que hay un 1,3% al igual que bitcoin cash que más chr rompe la línea de tendencia posiblemente siga cayendo también un poco hacia la zona de 403 esta creo que va a estar interesante en esa zona chiliz cae un 7% también está todavía por debajo de la línea bajista pero en cualquier momento creo que se va a dar la vuelta ha tocado soporte en 114 que es un soporte importante CMT ha caído a soporte inferior los 122 120 en esa zona podría podría empezar un rebote también Coti aguanta muy bien en la parte de arriba ha tocado la línea de tendencia y ha rebotado ahí tiene muchos eventos por delante perdón CRV un 13% abajo casi ha tocado los 2875 que decíamos que era una buena zona para entrar ha tocado 2936 otra que ha dado buena oportunidad hoy CTSI cayendo y este es un soporte importante que si lo pierde puede dar lugar a caídas adicionales hacia 433 yo creo que muchas monedas pequeñas de este estilo van a continuar con la caída les va a dejar bastante tocado este movimiento esta también fijaros les va a dejar bastante tocados y va a ser difícil que se recuperen de forma sencilla en el corto plazo DAS cae un 3,5% tampoco es o sea también es bastante para ser DAS para ser DAS es una caída bastante maja Digibyte se ha desmarcado ha empezado a subir rápidamente ya ha subido un 15% ha estado bajando o sea que desde el mínimo ya es más que un 15 y quizás es un 25 ya casi DOT ¿dónde está? aquí DOT sigue con buena pinta a pesar de la caída de todo el mercado hoy aguanta bastante bien ahí en esa parte alta DAS a puntito de romper el soporte y hacer un techo en esta zona la línea de tendencia ya está rota lo decíamos el día 1 de septiembre con la subida que tenía decíamos no me fío esta línea tiene pinta de que la va a ir a romper y la ha roto así que en la salcoin no estábamos desencaminados solo se nos ha salido un poco del análisis el bitcoin en realidad ENG también caída fuerte a la línea de tendencia pero esto también podría bajar porque la subida que llevaba también era tremenda y una caída 3.991 no estaría nada mal EOS más o menos aguanta el tipo hoy Ethereum un 2,6% abajo ha estado durante el día cayendo bastante por debajo del soporte ahora parece que quiere cerrar otra vez por encima del soporte FED también aguanta no lo sé yo creo que debería caer pero bueno FIO que no nos fiábamos nada pues ya vemos por qué no nos fiábamos ahí la tenemos 1938 y todavía lo que le queda me parece a mí no sé si encontraremos un buen suelo en esa para hacer algo algún día pero de momento no me fío ni un pelo ¿qué más? GVT esta no está mal está interesante porque sigue estando alcista la vela de hoy solamente ha perdido parte de lo ganado de ayer y me da la sensación de que en cualquier momento puede volver a ir al alza hacia la zona de los 3.000 o más quizás y CX también corrección por debajo de los 4.676 y es posible que también continúe un poco con ese movimiento bajista y OTA un 5% abajo niveles yo creo que muy interesantes por debajo de esto va a ser difícil igual 2.661 puede ser ahí esa zona no sé si llegará creo que esta zona ya es interesante para comprar IOTA IRIS sigue cayendo ahora está en una zona en principio intermedia porque no es el soporte de esta línea que si hubiera aguantado ahí bien sino que se ha quedado un poco ahí en medio y podría caer un poquito más hacia la zona de 679 más o menos Just JST habíamos comentado ayer que estaba muy bien y hoy ha saltado hacia los 666 en algún momento creo que volverá a ir al alza mañana si el mercado se mantiene así optimista quiero decir con el rebote Kava parece que que va a ir a perder todas estas líneas de tendencia bueno ya ha perdido una creo que va a perder la siguiente también le tocaba corrección fuerte y parece que empieza KSM pues yo creo que también tiene que perder esta línea de tendencia alcista en cualquier momento Kyber Network la pinta técnica ha empeorado bastante con esta vela de hoy pero no pierde de momento este nivel de los 12.000 y pico que tiene en esta zona mientras no pierda eso pues puede volver a rebotar en cualquier momento hacia esa zona de 15.300 seguimos LEN un 11% abajo y todavía le queda mucho recorrido hacia la zona de los 3.400 como mínimo LINK todavía no ha confirmado ese doble techo pero está a punto si rompe este nivel también caerá Litecoin un 2.3% abajo se apoya en el soporte de los 0.049.77 tenía bastante margen ya se lo ha comido ahí es donde debería parar y empezar un nuevo movimiento alcista Mana rompiendo la línea de tendencia alcista también pinta un poco feo aunque no acaba de caer tampoco Matic lleva varios días también bastante bajista se va a la zona de mínimos en esa zona pues seguramente reestructurará el movimiento Nano otro 6% abajo sigue bajo la línea de tendencia bajista en el momento que se dé la vuelta puede pasar como ha pasado con con Digibyte que en el momento que ha superado la línea de tendencia bajista esa que teníamos dibujada ya habéis visto como se ha disparado a pesar de que estaba el mercado mal Neo un 2% abajo que no es mucho porque sigue sin romper la línea de tendencia acelerada y eso es muy buena señal después de todo lo que está cayendo todo el mercado en general Ocean me han preguntado antes está ahí aguantando ese soporte pero no me fío demasiado no me fío demasiado OGN caída fuerte pierde el soporte anterior de los 3.359 se cae a la línea de tendencia y a un soporte que tiene en 3.209 y en esa zona podría aguantar y podría salir rebotado hacia la zona de 3.600 otra vez Omisego corrigiendo la bestialidad de la subida que había tenido poco a poco OntologyGas también se va hacia el último soporte que tiene los 1.392 es un soporte histórico de esta zona de por aquí veremos a ver si es capaz de rebotar desde esa zona OntologyGas también cayendo hacia los 642 que es el soporte van a dar oportunidades las altcoins pero todavía hay que dejarlas igual reposar un poco algunas de ellas igual rebotan antes pero otras tardarán Pearl sigue cayendo llevaba también una subida tremenda y es normal que siga corrigiendo QLC en algún momento del día ha llegado a estar en positivo ha tenido un amago de subir así que yo creo que esta es de las que enseguida rebotará hacia la zona de 260 por lo menos Qtun una caída del 10% la pinta de Qtun es de caer ahora hay que dejarla caer porque después de haber pasado el evento y haber tenido esa subida espectacular pues lo normal es que se enfríe como pasó con Cardano y hasta que no pasen unos meses seguramente pues habrá que dejarla reposar bastante RCN perdiendo la línea de tendencia esto debería recuperarlo mañana la línea por lo menos no digo que vaya a subir de forma bestial pero bueno la línea esta debería recuperar la mañana la ha perdido hoy pues por la coyuntura en la que estamos REN cayendo un 10% y todavía debería caer mucho más está muy sobrevalorada muy sobrevalorada seguimos un poco mirando bueno SNGLS también en los mínimos 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 después de este movimiento que parecía que le llevaba a a tomar la la resistencia de los 98 al final se cayó está apoyándose más o menos en la línea de tendencia bajista que tiene superada y ahí pues en esa inmediación es donde debería empezar a rebotar que más tenemos por aquí Stratis aguanta bastante bien solo un 2% de caída en el momento que recupere esa línea de tendencia va a ir rápido hacia arriba seguramente STX también un 4,30% de caída no es demasiado está intentando aguantar esos 1836 yo creo que esta también va a salir rápido hacia la zona de 2200 en cuanto al mercado esté un poco más estable SXP continúa con el movimiento bajista que ya anunciaba desde el día 30 de agosto TCT corrigiendo y esta con la subida que tuvo no extrañaría que volviese a tener un salto en cualquier momento lo que no sabemos es el suelo exactamente donde va a ser pero si conseguimos detectar el suelo y en el momento en que empieza a girarse otra vez esta puede volver a tener un salto importante TETA sigue cayendo también tiene perdida esa línea de tendencia alcista Tomochain niveles de soporte 7456 Tron subida espectacular que ha tenido de nuevo se había frenado el día anterior en la resistencia claramente y sin embargo hoy se la ha saltado con una fuerza tremenda esa zona era una zona de resistencia y sin embargo pues las noticias que han salido sobre Trump pues han hecho que el valor haya tenido incluso en algunos momentos una subida del 50% en un día nefasto para muchas de las criptomonedas Bet perdiendo los 140 y eso es malísimo ya lo hemos comentado varias veces que se puede ir hacia la zona en los 97 poco a poco VIP también perdiendo los 180 y los 194 ya los dejó atrás ayer así que bueno mal aspecto VIPE también perdiendo los 183 también mal aspecto WABI 12% abajo perdiendo la línea de tendencia puede entrar corrección fuerte pero esta es de las que se ha comportado también muy bien recientemente y es posible que si cae a la zona de 1200 o un poquito menos sea una buena zona de entrada OneChain había tenido dos días gloriosos hoy pierde todo lo que ganó ayer vamos a ver si en los próximos días recupera o no WAVES un 8% abajo se apoya en línea de tendencia esta que es soporte ahora WRX cae un 4% no es mucho para como está el mercado sigue estando entre esas dos líneas una hace de soporte la otra de resistencia hoy ha tocado el mínimo en la de abajo y el máximo prácticamente en la de arriba como antes de ayer también y bueno en el momento que rompa esa línea se irá para arriba posiblemente incluso por encima de 1200 casi casi a 1300 podría irse de romperse esta línea bajista Walton Chain sigue cayendo y acercándose a esos 433 ha estado muy cerquita hoy ha estado en 444 esa zona ya puede ser zona de empezar a acumular Walton Chain Stellar no levanta cabeza tampoco sigue deslizándose a la baja no hace máximos crecientes en ningún momento necesita superar los 852 para tener un tramo al alza Monero también retrocede había estado aguantando bien estos últimos días pero se va otra vez al soporte de 7532 Ripple rebota un poco en la zona de 2390 otra vez Tezos bueno se ha acercado mucho a los 2449 recupera bastante porque ha llegado a caer casi un 10% pero me sigo sin fiar mucho de Tezos XZC mala pinta se ha ido a los mínimos bueno casi los mínimos no sé si aguantará espero que sí porque la caída ha sido muy fuerte desde los 5600 espero que esa zona haga de soporte pero hay que vigilar por si acaso ZK cayendo a los 6047 por debajo de los 6231 que es soporte en teoría así que es posible que todavía le quede un poquito de caída hacia 5713 Horizon 9% abajo caída brutal pérdida de soporte ya decíamos que no nos fiábamos demasiado que seguíamos esperando caídas en Zen y es posible que todavía siga cayendo es posible que se acerque mucho a los mínimos anteriores esta zona de por aquí de los 5600 porque se ha puesto muy feo el gráfico después en esa zona habría que buscar un suelo porque es una moneda que se mueve mucho podría dar lugar a movimientos interesantes pero todavía hay que dejarla caer bastante igual que a Zilliqa que se acerca poco a poco a esa línea rosa que llevo repitiendo un montón de tiempo que es donde tiene que ir a caer el precio que han pasado un montón de días un montón de vídeos el doble concreto que llevo diciendo que puede caer hasta ahí y aquí hacía un amago de subir al final no lo hacía o sea nos engañó totalmente en esta zona o nos quiso engañar a mí no desde luego porque no me ha gustado en ningún momento pero bueno creo que va a ir a esa zona de esta línea rosa o más abajo y ZRX ha caído hoy al 4465 que decíamos que era la zona donde tenía que caer desde que empezó esta corrección incluso ha caído un poquito por debajo y ahí ha rebotado un poco en esta zona puede ser que ya sea una zona donde se pueda empezar a comprar ZRX puede ser una zona para empezar a pensarse comprar algo para hacer pues eso para ir acumulando un poquito bien vamos a terminar con el Bitcoin otra vez como siempre aquí lo tenemos 10.731 esa era la línea donde rebotaba más o menos tenía tres líneas en las que podía rebotar y más o menos es ahí donde ha rebotado vamos a ver si es el mínimo yo creo que puede ser el mínimo pero todavía podría caer hasta la zona de 10.200 ese sí que es un soporte importante en gráfico semanal vemos esa zona del 10.200 precisamente ahí esta zona de aquí justo esta línea es 10.217 es donde podría apoyarse o sea que todavía le podría quedar ese tramito de caída pero bueno ese es el pullback que no había hecho pullback a esta línea que ha roto nada más no es para ponerse catastróficos de que si nos vamos a no sé dónde ya veremos a ver lo que pasa si pierde el 10.200 pues entonces igual nos empezamos a plantear otra cosa pero mientras no pierda eso no hay que volverse locos no hay que volverse locos el mercado ha tenido una caída fuerte hoy ayer pero es que las ha tenido tantas veces en su historia que no pasa nada si también tuvo como hemos dicho antes también tuvo unas caídas fuertes aquí el día 8, 9 y 10 de mayo y qué pasó no pasó nada se acabó el mundo no se recuperó estuvo un tiempo estable y después volvió a subir y ahora pues lo mismo si no pasa nada si corrige pues ya se comprará más abajo ya compraremos más y si no a esperar a esperar porque esto es alcista es alcista cuando una cosa es alcista si se baja se espera y ya se recupera por eso es alcista así que no pasa nada se sigue acumulando ahora mismo está en soporte soporte línea de tendencia si cae 10.200 sigue siendo soporte soporte zona de que si la gente no había comprado y estaban por aquí dudando compro, no compro compro, no compro ahora es cuando no tienes que dudar cuando suba otra vez a 11.800 la gente que que ha estado viendo esta caída luego que no pregunte compro en 11.800 11.800 ya no es el precio óptimo el precio óptimo de ir entrando es por aquí hoy ha dado opción de comprar y si mañana cae a 10.200 10.200 es buena opción de comprar y si cae más abajo pues más abajo lo que no tienes que comprar es luego cuando va a 12.000 cuando va a 12.000 tienes que aguantar aguantar la posición y ir acumulando días como estos que de vez en cuando se producen habrá más esto no será la única vez que caiga pero igual la próxima vez que cae estamos en 14.000 y cae a 13.000 o a 12.500 entonces si no vas acumulando en la parte baja y luego cuando llegues a esa zona tampoco vas a atreverte a comprar si de repente esto rebota y nos vamos al 14.000 y pico te vas a atrever a comprar en 14.000 y pico o si hay una corrección de 14.000 y pico a 12.800 te vas a atrever a comprar cuando lo has tenido aquí a 10.000 y pico lo normal es que compres ahora que está barato no cuando luego esté en 14.000 entonces hay que ir un poquito a contracorriente cuando mete miedo la gente y ahora están metiendo miedo lo que tienes que hacer es ir comprando si meten más miedo compras más mañana cuanto más miedo metan más cantidad compras y así vas a ganar casi 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 todas las veces cuanto más miedo más compras que meten un poquito de miedo solo no compres demasiado espérate un poquito más a los días siguientes cuanto más miedo haya más compras y no te vas a equivocar mucho no te vas a equivocar mucho la gente está diciendo cosas oportunistas nada más para llamar la atención o bien para llamar la atención o bien porque es lo que ellos quieren que pase porque se han quedado fuera se han quedado fuera desde hace mucho desde los 6.800 igual y ellos quieren que caiga claro para volver a entrar el mercado no va a hacer lo que ellos quieran por mucho que ellos digan ellos no tienen influencia en el precio ni yo ni nadie de nosotros la influencia en el precio tendrá pues la empresa MicroStardegi que se compró 250 millones el otro día a 11.650 esos tendrán influencia y otras otras empresas como esas que decidirán hacer lo mismo que dirán yo tengo aquí un montón de liquidez en dólares ¿por qué no voy a comprar unos bitcoins? esos son los que deciden no ninguno de los que está diciendo ahora que se va a ir a 5.000 por mucho que ellos quieran comprar a 5.000 que claro evidentemente ellos quieren comprar a 5.000 yo también si cae a 5.000 también me compro un par de bitcoins más pero es que no va a caer entonces no no me hago ilusiones tontas ya me gustaría pero hay que ser realistas entonces bueno eso es como tenemos el mercado mañana seguro que será un día mejor seguro que será un día mejor desaparecerán otra vez rápidamente los agoreros en cuanto el mercado se pone bien desaparecen yo no vi ningún agorero hace 3 días el día que tocamos los 12.000 los agoreros habían desaparecido aquí en esta zona de aquí el 27 de agosto estaban todos bueno el 27 y el 25 estaban todos los agoreros ahí y luego desaparecieron misteriosamente y hoy vuelven a aparecer oportunistas el día que estaba en 12.040 nadie vino a decir nadie vino a decir nos vamos a 5.000 ¿por qué? porque ese día no vendía no vendía nos vamos a 5.000 vende ahora cuando ya hemos caído y vende el día 25 cuando ya hemos caído también pero es que es así así que nada espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo suscribiros y dar a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nada nos vemos en el siguiente análisis hasta mañana hasta mañana